Muy buenas tardes amigos, experimentamos el sorteo del día de hoy para Dorado Tarte. A continuación los números ganadores. Felicitaciones a todos los ganadores. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir los resultados en tiempo real y conocer las recomendaciones diarias. Feliz tarde. Felicitaciones a todos los ganadores. Felicitaciones a todos los ganadores. Felicitaciones a todos los ganadores. Felicitaciones a todos los ganadores.